Música En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Los cinco minutos con el Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Divino Ven Paráclito Consolador, dulce huésped del alma Ven Espíritu de Paz, Espíritu de Amor, Espíritu Creador Ven Padre Amoroso del Pobre Ven Espíritu Santo, ayuda a las familias y a la sociedad A valorar la presencia y el papel de los abuelos Que jamás sean ignorados o excluidos Sino que siempre encuentran respeto y amor El Vaticano publicó el pasado 10 de mayo El mensaje del Papa Francisco Por la segunda jornada mundial de los abuelos y de los ancianos Que inició ayer 24 de julio Con el tema En la vejez seguirán dando fruto Según Salmo 92, 15 La ancianidad a muchos les da miedo La consideran una especie de enfermedad Con la que es mejor no estar en contacto Los ancianos no nos conciernen, piensan muchos Y es mejor que estén lo más lejos posible Quizás juntos entre ellos En instalaciones donde los cuiden Y que nos eviten tener que hacernos cargo de sus preocupaciones Es lamentable este tipo de pensamientos La ancianidad en efecto no es una estación fácil de comprender Y tampoco para quienes ya la están viviendo A pesar de que llega después de un largo camino Ninguno los ha preparado para afrontarla Y casi parece que los tomará por sorpresa Las sociedades más desarrolladas invierten mucho en esta edad de la vida Pero no ayudan a interpretarla Ofrecen planes de asistencia Pero no proyectos de existencia El Espíritu Santo suscita aún hoy En los ancianos pensamientos y palabras de sabiduría Su voz es preciosa porque Canta las alabanzas de Dios Y guarda las raíces de los pueblos Nos recuerdan que la vejez es un regalo Y que los abuelos son el eslabón entre las generaciones Para transmitir a los jóvenes experiencias de vida y de fe A menudo se olvida a los abuelos Y nosotros olvidamos esa riqueza de perseverar las raíces y transmitirlas Hoy tenemos necesidad de una nueva alianza entre los jóvenes y los mayores De compartir el común tesoro de la vida De soñar juntos De superar los conflictos entre generaciones para preparar el futuro de todos Sin esta alianza de vida, de sueños y de futuro Nos arriesgamos a morir de hambre Porque aumentan los vínculos rotos Las soledades, los egoísmos Las fuerzas disgregadoras Frecuentemente en nuestras sociedades Hemos entregado la vida A la idea de que cada uno se ocupe de sí mismo Los abuelos y los mayores no son sobras de la vida Desechos que se deben tirar Ellos son esos valiosos pedazos de pan Que han quedado sobre la mesa de nuestra vida Que pueden todavía nutrirnos Con su fragancia que hemos perdido La fragancia de la memoria No perdamos la memoria De la que son portadores los mayores Porque somos hijos de esa historia Y sin raíces nos marchitaremos Ellos nos han custodiado a lo largo De todas las etapas de nuestro crecimiento Ahora nos toca a nosotros custodiar su vida Aligerar sus dificultades Estar atentos a sus necesidades Crear las condiciones Para que se les faciliten sus tareas diarias Y no se sientan solos Preguntémonos ¿Has visitado a los abuelos? ¿A los mayores de la familia O de mi Mario? ¿Los has escuchado? ¿Le has dedicado un poco de tiempo? ¿Qué mirada tenemos Hacia los abuelos y los mayores? ¿Cuándo fue la última vez Que hicimos compañía O llamamos por teléfono A un anciano Para manifestarle nuestra cercanía Y dejarnos bendecir por sus palabras? Custodiémoslos Para que no se pierda nada Nada de su vida Ni de sus sueños Depende de nosotros hoy Que no nos arrepintamos mañana De no haberle dedicado Suficiente atención A quienes nos amaron Y nos dieron la vida Señor Jesús Tú naciste de la Virgen María Hija de San Joaquín Y Santa Ana Mira como amor A los abuelos De todo el mundo Protégelos Soy una fuente De enriquecimiento Para las familias Para la vida Y para toda la sociedad Sostenlos Que cuando envejezcan Siga siendo Para sus familias Pilares fuertes De la fe evangélica Custodios De los nobles Ideales hogareños Tesoros vivos De sólidas Tradiciones religiosas Haz que sean Maestros De sabiduría Y de valentía Que transmitan A las generaciones futuras Los frutos De su madura Experiencia Humana Y espiritual Señor Jesús Ayuda a las familias Y a la sociedad A valorar La presencia Y el papel De los abuelos Que jamás Sean ignorados O excluidos Sino que siempre Encuentran Respeto Y amor Ayúdales A servir Serenamente Y a sentirse Acogidos Durante Todos los años De su vida Que tú les concedas María Madre De todos los vivientes Cuida constantemente A los abuelos Acompáñalos Durante su Peregrinación Terrena Y con tus oraciones Haz que todas las familias Se reúnan un día En nuestra patria celestial Donde esperas A toda la humanidad Para el gran abrazo De la vida Sin fin Y como siempre Finalizamos Con una salve A nuestra Santísima Virgen María Ave María Purísima Sin pecado Concebida Que el Espíritu Santo Y la bienaventurada Siempre Virgen María Y su casto Esposo San José Nos acompañen Hoy Y siempre Que así sea La bienaventurada Gracias por ver el video.